Por la Fórmula 1, Distrito Electoral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro García, Fernando Adolfo Iglesias y Facundo Suárez Lastra. La 1, ¿no? Sí. Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro, juro. Quedan incorporados. Gracias.